El gobierno tiene que levantar la policía, tiene que levantar la policía porque ellos no temen patear a las mujeres, lo maltratan a las mujeres a los de la tercera edad. Y también hemos pedido de que nuestros detenidos, tenemos cinco compañeros con mandamientos de premio, cinco dirigentes con mandamientos de premio, uno de ellos ya lo han llevado a la cárcel, ayer ya se lo han remitido a la cárcel. Y lo que nos ha comprometido la Unión Europea es que hoy día va a convocar al gobierno de que ya basta, porque él es la única instancia que puede parar al gobierno. Manifestó que los mismos pertenecen a algunas regionales y hasta el momento se espera la situación jurídica de cuatro, ya que en el caso de Armin Yuta su declaración por presunto caso de desobediencia a mandato judicial e inconstitucionalidad fue suspendida y postergada para el 19 de octubre.